Música Bueno gente Empezamos un poquito fuerte ahora Hoy, hoy al menos Bueno Si esto carga al menos A ver si muere la araña Bueno Por fin tenemos hilo Por lo menos dos Que no sirve una banda ya con dos Salió de aquí abajo la araña Así que perfecto Este video lo estoy grabando Un día después más o menos De lo que hice en el anterior episodio Lo que voy a hacer ahora es Ya que estoy aquí Pense que abría hueco Hay que tener cuidado acá Por si Por si caen de arriba Ojo Que si justo de ahí arriba abre hueco Uff Van a salir toda la manada de bichos que hay ahí Y va a estar complicado esto Uff Como ven ahí Se ha abierto esto Vamos a ver Ahí va La gribis Ehm Ese enderman cayó de muy alto Perfecto Están encerrados ¿No? Si Y ahora la cuestión es que hay que tener cuidado Porque Porque Como el creeper explote Estamos de fe Sinceramente Miren todo lo que hay ahí Me Ataco acercando y alejándome Porque Porque Si está el creeper ahí puede explotar Así que Con esta forma Al menos Al menos No va a explotar Bueno Parece que el creeper no viene Ah Lo que sí Si hay un peque Puede pasar ahí Así que Bueno No creo que esté tan Mamadísimo Como para matarme Ahora ya Pero El susto que nos vamos a pegar Eso sí Bien más hierros Perfecto Nos falta Tengo 28 Y son 31 En total creo Para un yunque Así que Nos falta poco 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 y nada Bueno Ya fue Sé que Todos quieren Que me meta Así que Me voy a meter Pum 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 Hijo de Dios Casa Agil Ya me quería hacer Ok Perfecto Ok Hay que tener cuidado Eso Bueno Bueno Como les dije No las pueden hacer En un toque Así que hay que tener cuidado Esto es hijo De R1000 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otro Creeper Más Ok Otro Creeper Más Hay que tener cuidado Con los Creeper En serio Porque Además que Como voy un poco lag O sea Un poco lag No sé si lag Pero Estos son los que más me molestan Aparte de Creeper Y todo Lo que más me molesta Son esos Esos bichos De mierda Ok Ya que está acá este A ver si no No nos cagan estos Ok perfecto Dos de dos Pelé épica Se viene Comemos manzana dorada Y a pelear contra el dragón Arre Toma puto Jeje Vení Bajá guacho Bajá cagón Y se marchó Que se viene Ok Perfecto Es que sí Puede Puede pasar eso En serio Bien Encontramos carbón A dos manos Ahí Nos viene Y es eso Porque ya me estoy quedando Sin Sin ¿Cómo es esto? Sin antorcha De hecho ya me quedé Sin antorcha Que no caigan Creepers Porque Esto es Una semi Rabin Digamos Es muy Fina Como puede ser Rabin Del todo Pero Pero bueno Digamos una mini Rabin Tenemos un poco más De hierro Por acá Que nos viene De 10 Creo que me voy a llevar Como un stack De hierro Y ya está No necesito Mucho más Nada que ver Por donde me estaba yendo Uff Problemita Bueno Fuel Que pinte la que rase Muchachos Pero Pero Buah 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 Primero que nada Tremenda Cagada Que se nos manda acá No explotes Forro No explotes Ay Por qué Por qué Por qué Forro De mierda Por qué Bueno La que se está viniendo Amigos Guerra Masiva Aquí Encima Como un toque Labiado De mitad De los creepers Puede explotar Igual Ven Y los zombies También Me pegan Igual Que me pegó What Ok Espérame un cachito A ver Lo salvaré Lo salvaré Quédense quietos Espero Que con esto Sinceramente Espero que Con Esto y esto Por aquí No se muera El zombie Por favor Que no se me muera El aldeano Por favor Por favor Que no se me muera El aldeano Ok Con eso Creo que no se va a morir Otro Acá no puedo Morir Vamos Un lugar Este por acá ¿Puedo dormir aquí? Sí Perfecto Problemón Che Problemón Qué problemón Guachos Encima como un poquito Lagueado Está complicado Che Mira el hueco Que se hizo Calabra Por lo menos Tengo zombie Que es lo que quería Esto quería hacerlo así Pero esto no Todavía no Al menos No tengo El material necesario Como para Desconvertirlo Y encima Este es el de las armaduras Que al pedo Ahora Al pedo Ahora tengo el hierro Si necesito Este aldeano Pero bueno Sinceramente Ya Voy a dejar quemando esto Y ya Bueno gente Me hice un hornito De estos Para cocinar un poquito Lo que vendría siendo Los papetes Las papeles El otro Ya tenemos Junque Así que Lo que voy a hacer ahora Es ¿Dónde está? Ah ya las tengo Lo inventario Que pelota Que se Bueno Perdón Ya es muy de noche Tengo un poco El sueño Así que Normal que Ande ahí Un poquito despistado Así que Vamos a hacer así Así A ver Nueve 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 Bueno Primero que nada Le voy a cambiar el nombre A ver ¿Cómo lo podemos poner? A ver P P Eh No sé Miren Sinceramente Les voy a A dejar Que digan ustedes En los comentarios El nombre de mis herramientas Así que Bueno Eficiencia 3 Por ahí A ver No me digas que lo encante al revés Creo que lo encante al revés Y bueno A ver Esto Así o así Es lo mismo Así que A ver Sinceramente Por eso les dije Que los niveles Eran muy importantes ¿Ven? Eficiencia 4 Ya en una pala Y esto es Mamadísimo Prácticamente Intaminada Intaminadas Por ahí Por ejemplo Miren A ver Esta partecita ¿Ven? Rapidísimo Rapidísimo Miren esto Soy Francesco Virgolini La máquina móvil De Capitán Es Rapidísimo Así que Perfecto Y ya que vamos a buscar a nena Que mejor que la primera La primera herramienta que tengamos Mamadísima Sea la paleta Lava, lava, lava Me interesa Me interesa Uh, caña de azúcar Al fin Guacho Al fin Guachín Ya Con esto Nos hacemos una Una granja de caña de azúcar Próximamente Uh, graba También necesitaba Así que Me viene de 10 Esta fortuna Lleva un poquito De las manos Esto Este video Va a ser Más que nada Recolectando Un poquito Materiales Y Liberando Ese temita De La De la zona De la cueva Porque Bueno Tampoco quiero hacer Que los videos Sean muy largos Son un poco Aburridos Y son muy largos Así que Así que Bueno Pero bueno Normal 20 30 minutos Suelen durar Porque Es minecraft Y Y al menos No se puede hacer mucho La verdad O sea Mucho corte Nada que mostrar Y no me gusta Así Quiero Quiero que sea un poquito Más Que se muestre Lo que hago Y Y bueno Creo que nada De esto Ven aquí Hijo de mil Wey Que nada Guachín Vení acá Hijo de mil Que nada Amigo Ahí está A ver Acá tiene que haber más Esto sirve El tinte El tinte negro Sirve O sea Lo saco Y tinta Sirven para hacer Tinte negro Que no sirve mucho Porque La mayoría De bloques Con tinte negro Son Quedan Facheritos Pachillito ¿No? Así que bueno Perfecto Sigamos por acá Este acá Que se quedó Bugeazo Ripio ahora Así que Bien Diez Uff Amigo Casi la pichamos Casi Escucho fuego ¿No? Dejé las papas En el horno No Corré No Porque escucho fuego Guay Si Esto iba a pasar Seguro Esto iba a pasar Segurísimo Esto es buenísimo Guay Bueno Voy a agarrar Un poquito Esto Por acá Y por acá Y por acá Perfecto Se está quemando algo acá La puta madre Se me quema el bosque Boludo Aquí vienen los de Greenpeace No Amigo La puta madre No Que se quema todo Se los quema el bosque Vieja Que se quema todo